Chiesga, un actor, artista, músico, bailarín, director, profesor de teatro, el gran artista, Julio Sánchez Cócalo. Maestro. Hombre, eso duro, ¿no? ¿Qué se siente? Hombre, bienvenido. Hola. Hola. Siéntate por acá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Esa es la actitud, hombre. De verdad, muchas gracias. Saludos muy especiales de dos personas. ¿De quién? Una que es mi hermana Yadira, que se tomó una foto con usted y emocionada, que es su fan número uno. Hermosa, Yadira. Y otra de una fan suya que está en el cielo, que es una gran amiga de nosotros, que llama Martica Sánchez, paisa, y lo amaba entrañablemente. Ahí le mandó saludos. Ay, muchas gracias. Espero que no vaya usted allá a decirle que gracias. A Martica y a Yadira, alma bendita, Padre Pitu Santo, amén. No, de verdad. Muchas gracias por esas encomiendas, hermano. Amar y vivir. Sí. Vamos con la pregunta temática. ¿Qué tan salvador ha sido ese personaje en tu vida? Bastante. Sí, estaba hablando de eso hace poco y hace mucho no tenía un reconocimiento tan grande en un personaje como con Salvador. Después de que salió Amar y vivir, la gente ha vuelto como a reconocerme en la calle, como a tomarse fotos conmigo, a hablar del personaje que estoy haciendo. Y a nivel actoral también me parece que fue un personaje que me ofrecieron, que me dio la oportunidad de mostrar ciertas facetas que no había mostrado hace mucho tiempo. Y nos ha ido muy bien. ¿Ustedes ven a Amar y vivir? ¡Oh, un aplauso para toda la gente! ¡Espetacular! Salvador, que no se salva del trago. Ah, sí, sí, sí. El guarito por delante. ¿Cambio vos no bebes? Yo no me tomo un trago. Pero si te los tomaste alguna vez en tu vida. De muy niño en mi casa había mucho licor, había un bar y de muy chiquito tomaba. ¿Ah, tenían bar en la casa? Y yo tomaba en el chiquito y un día, teniendo 12 años, 12 o 10 años, me emborraché con vino chileno. Y la borrachera fue horrible, me vomité por toda la casa, me vomité en la cama de la vecina. O sea, eso fue, mejor dicho. A lo otro día era el guayabo, yo no sabía qué era un guayabo. Eso le daba vueltas a uno tobacán, el dolor de cabeza no me podía tener. Y me paré en la puerta así del cuarto y mamá le dije, todo chiquito, mamá, no vuelvo a tomar en mi vida. Y no volví a tomar en mi vida, hermano. Y además, ¿qué hiciste con Norma? ¿Qué pasó con Norma? Ah, ¿viste que yo sé? ¿Y usted dónde saca esa información, hermano? La investigación, ¿qué hacemos nosotros? Aquí sabemos dónde está Santris. Yo también. Yo vine a una casa de cuatro pisos y el piso de abajo era como un garaje y había un apartamento muy lindo ahí y vivía doña Norma. Y doña Norma, yo tenía 10 años, pero ella era mi traga, era una señora casada con hijos y todo, pero yo vivía enamorado de esa señora. Y lo primero que hice cuando me emborraché, bajé las escaleras así gateando y le golpeé en la puerta y salió doña Norma, doña Norma, yo se la amo, yo se la amo. ¡A lo malo! Y doña Norma, y me cogí y me alzó y cuando me alzó, ¡buah! La primera iba. ¡La vamos, la vamos, la vamos, la vamos a vomitar! La vamos a vomitar. Uy, no, pero... Ella me subió a la cama de mis papás y ahí volvió a vomitar. Pero, hermano, con razón abandonó el trago, respetuoso de la Norma. Respetuoso de la Norma. Venga, una cosa importante aquí, no había visto yo. Naciste el 14 de febrero. 14 de febrero, día de San Valentín. Día de San Valentín. ¿Eres romántico? Muy romántico. Llevas serenatas. Enamorado de la vida, enamorado de mi esposa, enamorado de mis hijos, enamorado de la familia. Y coincidió una cosa en mi vida y es que la esposa de mi hijo, Tefi, cumple el 14 de febrero también. Pero tú eres romántico, o sea, les llevas a tu esposa, les llevaba serenatas, cartas, ¿qué? Pues cantaba, en esa época cantaba mucho y cantábamos en las reuniones, le escribía cartas, le compuse canciones. Ah, sí. Claro que sí. Hermoso. Gracias. Gracias. Gracias, muñeco. No, no, no. Digo hermoso porque se están acabando. Quedamos pocos románticos, señores. Además, mi esposa le encantan los boleros. Yo sé cuándo está... Porque dice, vamos y ponemos un bolerito. Y yo igual. Se puso bueno, se puso bueno. Y entonces pones sus boleritos y ahí. Te acuerdas de Norma. No, no, jodad, no. No, me entiendo, es muy molestado, es muy molestado. Vamos a devolvernos en el Tiespo. Vamos al año 1972. Miércoles, ¿qué pasó en el 72? No me asuste. A ver, ¿qué hago, qué hago, papi? ¿Qué hago? Se fue hasta Rojas Pinilla usted. Estoy naciendo apenas. Debutaste en La María. ¿Es verdad o no? Sí, en la novela de La María. ¿Por no siendo de María? No, no, no alcanzaba. Tenía seis años con María Eugenia Dávila. Estuve con María Eugenia Dávila. Ella fue la protagonista de esa novela. Y ahí empezó Amparito Grisal. Y después decir cuántos... Ah, bueno, no. Callados, no pasó nada. Empezaste en La María. En el 72, básicamente. Ahí ya sabías qué ibas a hacer a toro o no? No, no, no. Mi papá llegó con un libreto ahí debajo del brazo y yo estaba en el antejardín de la casa jugando. Me dijo, ¿por qué eres el actor? Y yo, pues, de seis años, ¿qué dice uno? Sí. Y pan, tenga. Y una vez aprendes esa letra. En esa época no se hacían casting. En esa época era como el grupito de actores que recomendaban a otros. Y entré a la televisión a los seis años. Y a pesar de eso, doy un salto, un giro dramático. Y lucho, poneme efecto de tristeza. Acompáñenme a escuchar esta triste historia. Había un hombre llamado Juslio que tenía una misga a la que él quería hacerle su agosto. Ellos eran novios en secreto. Parecía el proyecto Manhattan, ¿eh? Era tan secreto. Era tan secreto que ella ni sabía. Y yo, un día, ella se consiguió un novio público real. Y el pobre Juslio sufrió más que Pinocho el día que lo invitaron a una fogata. ¿Te enamoraste de una mujer tú solo? ¿Cómo que yo solo? Que eran súper amigos y que después... Sí, en el colegio. Pero ¿quién le dijo a usted eso? Es que eso solo lo sé yo y mis amigos del colegio. Veo, la investigación que nosotros hacemos... No, qué pereza. Es una cosa profunda. Qué vaina tan berraca. Si me está hablando lo que yo voy a hablar, se trata de una niña... Yo era el grupo de danzas del colegio. Fue siempre metido en las vainas artísticas. Entonces, tenía una niña que era mi compañera de danza. Éramos los primeros bailarines del grupo. Y yo vivía ataragado, pero enamorado así, mal de ella. Pero nunca le dije nada. O sea, yo... Andábamos cogidos de la mano por el colegio. Yo creía que era mi novia. Pero ella no sabía. ¿Sí? Es como bailó con Venezuela. Esa es la vaina. Sí, la misma cosa. Y un día, ¡pum! Fue y se cuadró con uno de décimo. Y yo, ¿qué pasó? No, no éramos novios. ¿Cómo le iba a reclamar? Entonces, yo le hice unos poemas. Yo lloraba todos los berracos días. En el salón, todos tranquilos, Julito. Tranquilo, que Margarita lo quiere. Pero es que usted nunca le dijo nada. Claro, yo nunca le dije... Era el frienzo, ¿no? No, nunca le dije, seamos novios, nada. Yo pensaba que porque nos cogíamos la mano, ya éramos novios. Claro, en nuestra época era así, ¿no? Hoy en día, una mano cogida, eso no es nada. Pero en nuestra época, una mano cogida, eso era una cosa berraca. No tanto para Margarita, no tanto para Margarita. No, pues Margarita se enamoró de otro y no, que sufríera. Yo pasé los dos años más infelices de mi vida. Iba a la casa de ella porque los papás me adoraban. Me invitaban a almorzar. O sea, no, qué martirio tan berraco. Era todo para ser el frienzo. Era todo para la familia, pero para ella no. Huepucha, yo llegaba allá y Margarita, ay, gracias, gracias. Y se iba con el novio, yo estaba con la familia. Yo decía, pero qué pasa aquí, Dios mío. Y además me decían, ay, qué pesar que tú no seas el novio de Margarita. Y yo, ay, no, joda, hola, ¿qué es esta vaina? O sea, no, duro. Al cabo de los años nos vimos y fuimos amigos ahí, así como que nos encontrábamos y recordábamos viejos. Pero ya eso es del pasado y uno tiene que aprender a dar el paso adelante. Así me pasó a mí con Paulina Vega, fuimos novios y ya nunca lo hicimos. Y yo no sabía. De hecho, hoy, Paulina, terminamos. Tenemos una sección. Sección en inglés es sección. Ah, ok. La sección se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Véame, ¿quiénes son estos? A ver, el que está al lado izquierdo es Adrián, un hijo maravilloso, súper amoroso, talentosísimo. En el Bronx hizo Cicatriz, el personaje. Enfoquémonos aquí. Bueno, ese es el amor de mi vida, yo creo. Y la mía también, ¿no? ¿Cómo se llama? Opa, opa, opa. ¿Pero cómo se llama? Se llama Shadi Juliana. Shadi Juliana. ¿Y cuántos años tiene? Ella tiene 25 ahora. Ah, ya qué importa, ya toma sus decisiones. Nunca, ya, 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 ya. Ah, pero Julio Calmaos. La sigo viendo como mi hija chiquita, la sigo amando entrañablemente, la sigo consintiendo. Para mí es, o sea, ella y yo tenemos además una relación muy, muy chévere porque nos entendemos muy bien. Cuando ella tiene un problema, me espera que yo llegue así a las 11 de la noche. Pa, ¿llegaste? Ven que necesito hablar contigo. O sea, somos muy, muy unidos con ella. Voy a hablar de Barry. El gran Barry. Ahí está, ahí está el gran Barry. Todos ustedes lo conocen, es hermoso. Le decía a Suso que tiene 30 años, una familia hermosa, con Ramón, qué cosa tenemos, Valentín, que es un amor, Tefi, que cumple el 14 de febrero y que tenemos una relación increíble. Y Barry, que es un pelado de 30 años, hijo independiente y todo, pero todavía tengo la fortuna de que me llama una o dos veces al día a preguntarme cómo estás. ¿Qué dependencia? ¿Cuál dependencia? Barry, soltemos ya al papá, Barry. No, 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 déjame. Llamándolo dos veces al día, pues no. Yo creo que la dependencia... Vive tu vida. La dependencia es del papá al hijo, yo creo. Ah, ok, ok. Llamemos a mi papá que se siente mal si no lo llamo. Me dice que me ama todos los días, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, o sea, es una hermosura. Tráeme la insulina. La insulina. Ya me va a dar diabetes de este dulcerío. Y esta cosita que está aquí. La curva de la glicemia. Déjeme hablar con la boca. Y esta cosita que está aquí, esta cosita es mi esposa, la que amo entrañablemente, con todas las fuerzas de mi corazón. Y digo que si me muero, quisiera encontrármela en el más allá y estar con ella en el más allá. Vamos ganando en el top de familias bonitas. Qué belleza de familia. Todos talentosos, todos bonitos, se quieren. No es que sea una belleza o que sean talentosos o no, sino que como todos tenemos problemas graves, tenemos que solucionar cosas, tenemos peleas, tenemos de todo. Pero hemos procurado construir una familia. Eso es lo importante. Basado en el amor. Se ve que hay amor en tu familia y eso es lo que necesitamos, amor en las familias. ¿Viste qué profundo soy? Muy profundo. De vez en cuando tiene sus cosas profundas. Señor, es que la gente cree que esto es solo belleza. No, señor. Está lindo. ¿No te dijeron que son amantes de ver películas con tu familia, se sientan y comparten, y siempre tienen que comer palomitas de maíz, porcord, crispetas y toda la cosa? Sí. O cotufas para nuestra teleaudiencia venezolana. ¿Cierto? Por eso tenemos un regalo para ti. A ver. ¡Nixon! Aquí tienes, hermano. Con todo el cariño, nosotros somos gente que gasta presupuesto. No, no, no. Quíteme esta vaina. No, ya loco, hombre. Quíteme esto aquí. Tráigame una cilleta para botar esta cosa que tengo acá. Coma esta. Tengo un chicle porque soy adicto de esa. Eso. No, pero eso me va a tapar de las cámaras y de todo, hermano. No importa, no importa. Tocó pararme aquí. ¿Hay qué pa' qué? Ay, qué rico. Me la puedo comer. Me la puedo comer mientras me veo dos películas. Termino con esta vaina. Termino indigesto, vuelto, nada. A ver, en la clínica. Vamos a comerciales. Seguimos aquí comiendo. Pucha, no. No se le cayó. A ver, hágale, pues. He perdido, he perdido. Venga, esto va a parecer ligeramente no heterosexual, pero hágale. Vamos a un corte. Ya regresamos. Venga, hermano. Dice acá que a ti te gustan estas bellezuras. Vamos a ver si las trajimos o no las trajimos. Ah, las amo. Ay, veanme esto. Las amo. Te gustan las boinas que son como las primas ricas de las cachuchas, ¿no? Sacaste la primera que es la más importante, la boina que heredé de mi papá. Divina. Omar Sánchez. Y gracias por regalarnos. No, gracias, pero no, sí. No, tranquilo. No te preocupes, todo bien. La boina da estatus, para que sepan. ¿Cuándo has visto un mariguanero con boina? Y este, ese gorro es muy especial. ¿Por qué? Ese gorro es el de Martica Sánchez, que me lo regaló antes de morir. Sabía que yo siempre usaba gorro para dormir y me regaló ese gorrito y ella era la que te admiraba demasiado. Y Dios la tenga en su gloria y quiero hacerte una pregunta. ¿Gorro para dormir? Ay, hermano. ¿Ustedes se acuerdan de Nantuquito? Sí. Eso. Yo parezco un Nantuquito y me pongo gorro, me meto la pijama entre las medias y yo me arropo y hasta así duermo tapado. O sea, yo soy friolento, entonces me faltan los guantes solamente. Yo duermo tapado, pero completo. Dormir con gorro sirve para la caída del cabello. Sirve a arco, ya. No, no, no es para que no se caiga, es para encontrarlo cuando se caiga. Para que usted sepa. Ah, ahí está. Claro, sí. Claro. ¿Usted qué tiene? No, ¿qué es eso? No, no, ¿usted de dónde sacó esa vaina? Dios mío. ¿Ustedes saben qué es eso? Esta belleza, esto es de mola. Esa camisa la hizo mi mamá que es diseñadora, bueno, ahora sí dice diseñadora de modas, en su época era costurera y ya estoy aprendiéndole, ¿no? ¿Cómo le diste? Le estoy aprendiendo, ¿no? Sí, sí, usted no es diseñadora de costureras, diseñadora de modas. Y esa me la hizo ella porque yo trabajaba con un grupo de música y bailaba malambo y hacíamos como shows de música y baña y con esa era que yo hacía mi show. Bueno, le voy a dar otro regalo para ver si se anima. A ver, este sí regalo también, le doy otro regalo, mira. Ese es un regalo. Ay, qué hermosura. ¿Para que duerma? ¿Qué? ¿Pueden creerme cómo voy a dormir yo? ¿Con mi carita? ¿Un gorro con la carita de susos? ¡Hermosos! Míreme la belleza. Toca, por moda toca dejarse aquí arriba así porque esa es la moda. Para dormir. Está muy lindo y chévere que tenga tu cara porque te admiro y te respeto mucho. Ay, muchas gracias. Va a dormir pensando en mí. Esa es la actitud. Y aquí tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Eso. Y ya se acabó la sección. Mi querido Juslio. Señor. Por favor, respuesta cortica que este se me robó el tiempo. Listo, hágale. Tuviste neumonía en la lengua. Ah, no, perdón. Neumonía língula. Língula. Eso, yo sé qué es, yo sé qué es porque yo sé cosas. Pero tú explícale a los televidentes que ellos tal vez no saben. El pulmón estaba completamente colapsado. Llegué con una simple febrecita pequeña y una tosa ahí como chimba pero porque mi esposa me dijo, vamos a urgencias que yo lo veo. Nos fuimos y llegué a urgencias y me tomaron una placa y me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morirme, me pusieron por todo lado antibióticos y duré un par de días allá metido a punto ya entre la vida y la muerte realmente. ¿Y cómo fue la cura eso? ¿Honestamente? Sí. A mí se me apareció la Virgen de Fátima. Yo estaba muy mal, no dejaban entrar a la familia ya y yo estaba acostado ese día a las 3 de la mañana para resumirles. Yo abrí los ojos, estaba muy mal y vi una mujer de blanco y yo vi una mujer de blanco con una corona pero yo no sabía quién era. Esa mujer flotaba, levitaba, se vino por mi lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, me retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormida. Yo pensaba que era un sueño y ese mismo día después de 4 horas de evolución me sacaron de la clínica. Me dieron casa por hospital. Entonces, yo no sabía quién era la persona que se me había aparecido y mi esposa es muy católica, muy mariana, muy juiciosa con su religión y en la puerta de nosotros se veía una Virgen de Fátima y un día yo estaba acostado después de que me había recuperado y miré y dije, Pati, ella era la que estaba allá, fue ella, fue ella, fue ella. Bueno, llorábamos y todo y sí, realmente fui beneficiado de una sanación. En honor, enhorabuena por la Virgen de Fátima y por tu recuperación. Venga, hermano, vamos a hacer una sección que se llama El reto. El reto. Tú has hablado mucho de las boleadoras y yo no sé qué, del malambo y es que vamos a aprender, aquí este señor me va a enseñar a bolear las boleadoras. ¿En serio? En serio. Venga, venga, cámara pascada, venga, 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 vamos a hacer un pase majisco, ya. Y perfecto, ¿vea, hermano? Tú usted hace, le da el boleo, mire cómo queda la magia de la televisión. ¿Aplausos? ¿Qué pasó? Hombre. Esto es muy fácil, tuyo. Mi esposa dice que se enamoró cuando me vio bailar esto. Claro, pues si uno golpea las bolas así contra el piso, El malambo, ¿de dónde es? Malambo es argentino, nace en el pueblo gaucho cuando en sus tiempos de ocio querían hacer algo y decidieron imitar el galope del caballo y usaban las boleadoras que se usaban para cazar avestruces y empezaban a jugar con el zapateo y con las boleadoras y se inventaron un baile que se llama el malambo. Tucio va a aprender. Entonces, básicamente, básicamente es uso, vamos a aprender primero el básico del malambo. Hagamos el malambito ahí. ¿El básico porque para que lo aprendan ustedes? Aquí, de zapateo. Ah, ok. Se dice así, salchicha con pan. Salchicha con pan y salchicha con pan y salchicha con pan y con pan y con pan. Hágale. Eso. No, el chico parece hamburguesa. Sí. Pero bueno, ritmo tiene, ritmo tiene. Pero, espere, espere. A ver, a ver, un momentico. Es que lo que pasa es que yo no como carne. Para mí lo que es la salchicha no me da. Es más quinoa, quinoa. Vegano sin más y 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 vegano sin más. Fue algo perfecto. Muy bien, aplauso. Bien. Listo. Vamos a hacer dos cositas. Sencilla, suyo. Sencilla, dos cositas. Lo básico, vamos con lo básico. Hace como 20 años no bailaba, pero bueno. Con las dos, con las dos, con las dos. Eso. Una y una. Eso. Hágale, hágale. Tranquilo, 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 no pasa nada. Así se aprende. Vamos. No, no pasa nada porque no le dio a usted. Póngan las dos así, pongan las dos así. En el aire primero, en el aire. Una y una. Una y una. Una y una. Muevan las bolas, una y una. Suso. Una bola y la otra. Eso. Ahora golpea sus bolas contra el piso, Suso. Hágale. Eso. Aprenda a golpear esas bolas contra el mundo. No, no es saltando lazo, no es apendejo. Bailando. Se la voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil. Cuidado, si sí que le pego ahí porque eso sí se muere. Hacia aquí al frente. ¿Cierto? Ahí. Vamos. Y aquí, vamos. Es esto así. Vamos, vamos, vamos. Eva. ¡Hey! Acábame. Suso, Suso. Vamos, agáchate. Una y una, agáchate. Suso, no, a las bolas, no, a la cabeza, no, a esa cabeza, a la otra cabeza. Vamos. hombre, hombre, eso, bien, eso, bien, eso. No, pare, 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 que me va a seguir matando mis boleadoras personales. Niños, no hagan esto en casa. No, es verdad. Sí, no hagan esto en casa porque esto lo hacen profesionales, gente que sabe, que sabe hacer este tipo de cosas. ¿Y qué hora que va a hacer? ¿Cómo te llamas tú? Elmer. Un aplauso para Elmer. Don Elmer que nos acompañó. Gran invitada o no. Talentoso, familia, talentosa, que sigas con ese talento y esa alegría. Te admiro mucho, te admiro mucho. Yo también, papá. ¡Julio Sánchez Cócaro! Cuatro mamás, la van a variar. Vamos. Caballero, Don Elmer. Rápese, me quedó el tercero, el tercero.